Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio geométrico. Vamos a leerlo porque los datos que nos dan nos van a servir precisamente para resolver el mismo. Nos dicen que la figura en cuestión ABCD es un paralelogramo. Bueno, entonces es un cuadrátano, tiene cuatro lados. Pero la propiedad de los paralelogramos es que los lados opuestos, que serían ABCD, son paralelos. Entonces, tanto como AD, también es paralelo ABC. Los lados opuestos con un paralelogramo son iguales. Y, repito, también son paralelos. Son paralelos e iguales. Entonces, yo puedo decir, bueno, si BC, este lado del paralelogramo, mide raíz de tres centímetros, entonces, su lado opuesto, que sería D, es paralelo a él y también va a medir o tener la misma longitud. ¿Por qué razón? Porque son los lados opuestos de un paralelogramo. CD, este lado, me dicen que mide cinco centímetros. Centímetros. Si mide cinco centímetros, su lado opuesto también mide cinco centímetros. Son datos que estamos extrayendo de acuerdo a la condición de que la figura es un paralelogramo. El ángulo que se forma con ADC, ADC, recuerden que el valor, en este caso, la letra que aparece en el centro, es el vértice del ángulo, ADC, 30 grados. Este ángulo me dice que tiene una amplitud de 30 grados. Es lo que me da, los lados del paralelogramo y un ángulo. Y con estas condiciones me piden que calcule el valor de la diagonal, en este caso, AC. ¿Qué vamos a hacer para esto entonces? Vamos a leer. ¿Qué es lo que tengo aquí? Al trazar la diagonal AC, este paralelogramo se me ha dividido en dos triángulos. El triángulo ACD y el triángulo ABC. Vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar en uno de estos triángulos. Vamos a trabajar en este triángulo que está aquí. Vamos a escribir aquí. En triángulo ADC. En triángulo ADC. La pregunta, en este triángulo conozco algunos elementos, pero no puedo asegurar que es un triángulo rectángulo. En ningún momento me dicen que hay ángulos 90 grados, pero conozco uno de estos ángulos. ¿Qué conozco en este triángulo? Conozco la longitud de dos lados y un ángulo. Pero precisamente el ángulo que conozco es el ángulo que se forma entre los lados que conozco. Y esto nos recuerda entonces que en trigonometría existen relaciones, en este caso, de los triángulos. Y una de ellas es el teorema, en este caso, para utilizarlo para el coseno. Y me dice que en este caso, cuando conozco dos lados y un ángulo, el lado exterior entonces que está opuesto a ese ángulo, que sería este que está aquí, cumple la condición para la ley de los cosenos. Entonces, aquí vamos a aplicar la ley de los cosenos. Ley de los cosenos. ¿Qué me dice la ley de los cosenos en un triángulo? Recuerden, repito, no hace falta que existan ángulos 90 grados. Me dice que la longitud al cuadrado de un lado, en este caso, digamos, voy a escribir el teorema. Me dice, A cuadrado, que es un lado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido. Alfa es el ángulo que se forma entre los lados que conocemos. Entonces, puedo sustituir esta A por AC, y nos quedaría que AC al cuadrado, que es la diagonal, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Sería AD al cuadrado más el otro sería CD al cuadrado, menos dos veces el producto de esos dos lados, AD por CD por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos lados, que sería, en este caso, 30 lados. Y aquí tendría aplicada la de dos cosenos en este paralogramos. Ahora bien, de aquí conocemos los datos. Vamos a sustituir, porque precisamente queremos buscar la longitud de la diagonal AC. AC al cuadrado igual, ¿quién es AD? AD es igual que BC, porque son los lados opuestos de un paralogramos, y mide raíz de tres, sería raíz de tres al cuadrado. Voy a emitir la palabra centímetros y lo voy a colocar al final. Más CD, CD es el lado que me dan por datos, que mide cinco centímetros al cuadrado, menos dos veces el producto de los dos, que sería raíz de tres, o raíz de tres por cinco. Recuerden que es AD al cuadrado más CD al cuadrado, menos dos veces el producto de los dos, aquí al cuadrado, y aquí multiplicado por dos, por el coseno de 30 al cuadrado. Pero este coseno de 30 al cuadrado es un ángulo notable, 30 al cuadrado. Y en la tabla trigonométrica lo conocemos, y el valor del CD al cuadrado es raíz de tres sobre dos. Entonces aquí podemos utilizar los conceptos que tenemos de radicales, aquí podemos simplificar la raíz cuadrada, en este caso con el dos cuadrado, me daría tres, cinco al cuadrado sería cinco por cinco, que sería veinticinco, menos aquí dos por cinco me daría diez raíz de tres, por raíz de tres sobre dos. Nos quedaría por aquí, que AC al cuadrado, sería igual, aquí puedo sumar, recuerden, aquí está independiente, podemos sumar, daría veintiocho, menos, aquí puedo simplificar, me quedaría un cinco aquí, cinco por raíz de tres por raíz de tres, me daría raíz de tres al cuadrado, ¿qué pasa cuando tengo la raíz al cuadrado? La puedo simplificar, esto me daría tres, y me daría entonces que AC al cuadrado sería veinticinco, en este caso veintiocho menos quince, y veintiocho menos quince, nos quedaría que AC al cuadrado sería igual a trece. Y aquí tendríamos entonces el valor del cuadrado, y le despejamos donde AC va a ser igual a la raíz de trece centímetros. Y hemos calculado, entonces en este caso, el valor de la diagonal, en este caso el valor de esta diagonal, en este paragrama, conociendo dos lados, y la amplitud del ángulo comprendido, aplicando la ley de los cosenos. En el caso que se quiera calcular el valor de la raíz de trece, se va a la tabla y se busca un valor aproximado, que daría tres coma algo. No llegue a cuatro, porque cuatro por cuatro sería dieciséis. Espero lo hayan entendido, les haya gustado, vean cómo utilizar un poco de trigonometría, a veces de ágebra, en los problemas geométricos. Espero que los haya ido para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!